Por aquí Giselle Rojas, la hija adoptada del llano, y en esta oportunidad le estaré interpretando un tema llamado Suena Venezuela, de nuestro gran amigo y compositor Blas Ruiz. Espero que les guste y sea de su agrado. Cuando suena Venezuela con sonido huacapela retumba en el mundo entero Está sonando lo nuestro que viene del llano adentro, ese es el folclore llanero Cuando suena Venezuela con sonido huacapela retumba en el mundo entero Está sonando lo nuestro que viene del llano adentro, ese es el folclore llanero Con arpista, con cuatrista y maraquero y un bajo que eternamente le sirve de acompañero Por ahí se encuentra sonando en el extranjero el reír, escultura del suelo que tanto quiero Suena Venezuela, de nuestro oro pollanero Suena Venezuela recorriendo el mundo entero Y en otros continentes está llegando ligero Lo cantan los niños, las damas y caballeros Y en Europa cae más fuerte que un aguacero Alcemos nuestra bandera que se sienta Venezuela, tiene que ser lo primero Que viva mi patria hermosa que está sonando en Europa porque ya me lo dijeron Con arpista, con cuatrista y maraquero y un bajo que eternamente le sirve de acompañero Por ahí se encuentra sonando en el extranjero el reír, escultura del suelo que tanto quiero Suena Venezuela, de nuestro oro pollanero Suena Venezuela recorriendo el mundo entero Y en otros continentes está llegando ligero Lo cantan los niños, las damas y caballeros Y en Europa cae más fuerte que un aguacero Llévatelo